Aunque me avienten los perros, ya tita ya estoy aquí Para llevarte conmigo, como te lo prometí Mal hay a quien dijo miedo, si para morir nací Por ahí sé que unos gallitos te comienzan a cantar A mí son unos pollitos que empiezan a catarear Si quieren comprobadito, se los puedo demostrar Chatita, por tus amores sé que me quieren matar No importa, pero esas flores yo las tengo que cortar Y échale a Israel, y arriba arranche que no, pura novedad Ahora sí vengo a llevar y te llevé a ver quién dijo que no El que traté de impedirlo, que llame a su confesor El que se me ponga enfrente, lo mando para el panteón Chatita, por tus amores sé que me quieren matar No importa, pero esas flores yo las tengo que cortar No importa, pero esas flores yo las tengo que cortar O代o a Israel Maldonado ¿Puede que? No importa, pero las flores ella se le dejo Gracias.